PITER ANIO ЕGผs OLEGAN DE COMPESANTO Espero que estéis muy bien el día de hoy Aquí yenimense ¿Estamos en un nuevo video? MERE Lebanon MERE Que chibiego Saludo pendejo99 toilet Pero bueno amigos El día de hoy Como estarán viendo en el título No se como la habré puesto exacto La habré puesto exactamente Pero el día de hoy les voy a mostrar Mis conversaciones De Whatsapp Si te gano, si tu me ganas Les voy a mostrar las conversaciones de Whatsapp De el brother No te entendí ni verga Pero bueno amigos Antes de comenzar Muchas gracias a Epic Games Por patrocinar este video Gracias por patrocinar Espero que sigas patrocinar Así que Pero bueno amigos El día de hoy vamos a jugar Rocket League Sideswipe Es complicado de decir Pero bueno amigos Acaba de ser lanzado Sideswipe El Rocket League de Mobile Acaba de ser lanzado mundialmente Para Android, para IOS Para todos y es completamente gratis Lo acaban de lanzar Y pues aquí venimos nosotros A jugarlo Y a ponerle una Pero una buena victoria A Josué Así que pues bueno Yo siento que estamos hablando mucho Hay que pasar Una buena victoria a Josué Si o sea yo voy a ganar ¡Ejeje! 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 Para descargar este juego Tiene el link en la descripción Vaya a todo el mundo Gamertag Y bueno amigos Ya estamos aquí En el menú Como estarán viendo Mi ID es JairBlack123 Para que me agreguen ahí En Rocket League Y el tuyo es Josué García 11 Pero bueno Nada más les voy a mostrar Rápidamente Esto la verdad Que de primera vista Me gustan los gráficos O sea chequen ahí En este de fútbol Ajá Está igualito Al juego así De consolas O de PC Y pues bueno amigos Aquí Que tú tienes Unas llantas bien pedorros Y mira las mías Es que Es que bueno amigos Ustedes pueden personalizar Su propio auto Aquí en editar equipo Y aquí están las llantas Es que tú no las tienes No tengo nada ¿Y tú como tienes más llantas loco? Ahorita tengo una partida Y salen más Ahí está Josué jugó una partida Y puedo poner esos rines Mira muéstraselos Miren Él tiene dos llantitas Y se ve bueno Se ve bueno Se ve bueno Y bueno Ustedes pueden personalizar eso Adornos Todo Yo no tengo muchas cosas Porque realmente Me lo acabo de descargar Y quiero jugar Pues las primeras partidas Con ustedes Pero bueno Pueden personalizar eso También está el Rocket Pass Que vas desbloqueando Un montón de niveles Hay pases Si loco Y pues vas desbloqueando ¿Qué es esto loco? Eso sí que es otra onda ¿Ya lo tienes? ¡Hala! ¡Gratis! Hermano ¡Eh! ¡Yo, güey! ¡Dame lo tengo! ¡Gratis! Lo puedo poner doradito, güey Ahí tenemos un nuevo auto Es lo que cuenta Ahí tenemos un nuevo auto Y pues así vas desbloqueando Más niveles Y todo eso Pero evidentemente Tenemos que estar jugando Nada Es como cuando metes gol O algo así ¡Me impacta! A ver, vamos a invitarte Crick Aquí está Josué García Invitar al grupo Ya te invité, bro Ya te invité, bro ¡Oh, hermano! Así que bueno Vamos a jugar Uno contra uno O dos contra dos Con... No, yo contra ti Yo contra ti A ver, a ver ¿Jugar? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No, ni merga Mira tu velocidad No manches No, quita, 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 quita Vamos, vamos, gol, 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 gol ¡Gol! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pum! ¡Oh! ¡Me metí, loco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, otra vez me metí yo! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡No mames, gol! ¡No! ¡Lo sacaste del aire! Estoy llorando ¿Cómo huelas, loco? Te voy a enseñar, te voy a enseñar ¡No mames, no, 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 no! ¡Órale! A ver, a ver ¡Pum! ¡Y no meto gol, loco! ¡Qué buen azul! ¡No mames! ¡Pum! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está el golazoooo! ¡Noooo! ¡El osco! ¡Cómo huela! ¡Cómo huela! ¡Ah, cómo chingas, topi! ¡Mengo! ¡Ah, te quita, quita! ¡No, no, 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 no! ¡Ooooh! ¡Es mío, es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La caga, güey! ¡No mames! ¡Mi carga, mi carga, mi carga! ¡No tengo ni trazo! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguau! ¡Vooo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Toma, no! que paso? muerte súbita muerte súbita no tiempo adicional tiempo extra no me la cague ahi voy aqui portero no 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 toma no 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 ya perdí hermano gol gana no revancha revancha si me ganas pero hasta el momento ahorita tu vas a checar mi whatsapp si me la ganas todavía tienes chance del gol gano dale vamos a echarle wolves tambora va momol no 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 ya estoy 123 si no es un bicho,meaton my Gotti no,puedes ser hermano no puede ser loco quítate 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 pum ¡Pum! ¡Pum! ¡Que golazo! ¡Como meto autogol! ¡Que golazo! ¡Estoy metido por autogol! ¡Es que estoy todo pendejo! Espérate, espérate. Me la llevo, bro. Me la llevo. ¡Mío! ¡Ila! 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 ¡Este golazo! ¡No mames! ¡Otra! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡No, no, no! ¡Quita, quuita, quuita! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Loco, toma! ¡Entra! ¡Que golazo! ¡No, loco! ¡Me estás goleando, hermano! ¡Me estás goleando, loco! ¡Ay, necesito ayuda! ¡Amigos! Recuerden que el link lo tienen en la descripción para que vayan a descargarlo. ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Toma! ¡Vamasi! ¿Por qué se me remonte? ¿Te voy a remontar? Te voy a remontar, loco. Te voy a remontar. ¡Abduskan! ¡No manches, wey! ¡Toma! ¡Mete el gol! ¡Vamos! 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 ¡Ahí te voy! ¡Es que son puros autogoles, hermano! ¡Es que son puros autogoles, loco! ¡Son puros autogoles! ¡Tú no puedes meter nada, wey! ¡5-1! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Bonita! ¡Pidoro! ¡Oh, hermano! ¡Qué mierda! ¡Gané! ¡Goleaste durísimo, loco! Ya hay que ser 6-0, perdí 2-0 O sea, bueno, en goles no sé cuánto Pero me da miedo el Whatsapp, loco Me da miedo el Whatsapp Pero bueno, ¿qué te pareció el Rocket League, wey? Está chido, a mí me gustó porque... Pero aparte no es exactamente igual que el de PC Sino porque aquí las porterías están como arriba, wey Está chido, está chido porque cuando vas Tú y yo contra los otros dos Está chido porque ahí están buscando un cuadrito así de punto Sí, está padre, está padre, me gusta, me gusta Pero tienen los mismos movimientos de volar y pegarle y todo está chido Uy, cuidado que me voy volando A ver, primero, primer grupo, Raldas unidas Josué, jajaja, al chile, soy yo Es el grupo de nosotros Ajá, es un grupo de... Es el grupo del Team Nada, nada que comprometa a mi ¿Viste lo que decía, loco? A ver, a ver, a ver Mamás Me están marcando Antronics, Gustavo Mamás Mamás Pinche Juan Diego Ahí está, ahí está Antronics Antronics, loco Me avisas, loco, si quieres ir a cenar, un chueck ¿Quieres ir a cenar? Para cenar aquí, me avisasme, si no pasa la cifra ¿Dónde sería agua en los búfalos? Está bien Nicole Constantin Espérame, estoy aburrida ¡Loco! ¡Loco! ¿Me contestas? No, 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 no ¿Quieres Nicole, bro? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¡Ana Rosales y Cata Seca! ¡Cata Seca, güey! ¡Ah, ah! Me saco la... ¡Ah! ¡Ah! Uno que se llama Los Antreros Que me suena que es Antronics, ¿no? Antronics, sí, Donato Ok O sea, es un... Tranquilo No quería estar en el grupo ¿Pone Dantes en el Highway? ¡Mamá! Pero con la foto del Luisito Foto del Luisito, es mi mamá Mark, ¿quién es Martin, güey? Es que Martín, mira, no te voy a decir loco, pero es que es una morra Pero bueno, dije, ponte un guapo de barrio, güey Está guapa, güey Está guapa, güey Nada, nada, Martín es... Martín es nuestro amigo también Sí, sí, Donato, loco, luego Fernando Verones Porque lo teníamos con Fernando Verones, güey, pero no fue wrong, güey Ahí está, loco Ahí está, mamá, Martín, hermano Donato, no fue que haga violones, seguridad en bursa Josué Josué y luego Andrés, Jair Astrana Arturo Valet De un restaurante ¡Ay, humildad! Luz Gaming, 20 de 12, o sea, ¿desde hace cuánto que no hablas con ella? Ya hace nueve días, Luz Casi tres semanas ¡Oh, rayos! ¿Cuántos likes? Y me dejas checarte tu Instagram Ay, no, pues depende, como es otro tipo de videos, no sé cuánto vaya a llegar, unos 40.000 likes 45.000 likes 45.000 likes Y no nos enfrentamos, güey, no más pinche videos estén teniendo todo tu puto celular hasta las fotos Dale, loco, dale 45.000 likes Todo el mundo tiene que dejar su like, descargar el juego Si quieren ver el Instagram, el Instagram ya es diferente, porque aquí el WhatsApp es más privado Pero ahí sacan tus 3 millones de seguidores, ¿de ahí cuántos mensajes debe haber? Tanto en mensajes de solicitudes Dicen que tienen que dejar su like si quieren ver el Instagram Está interesante, está interesante Así que ya sabes, en la descripción de este video te dejé un link para poder jugar conmigo Solo tienes que meterte, darle descargar y listo Vamos a poder jugar juntos ¡Suscríbete al canal!